¿Cómo es que se llama el director de Batman, el caballero de la noche y de Inception? Christopher Nolas. El penúltimo es una serie web que ha puesto su mirada sobre distintos aspectos del ser humano, sus relaciones de pareja, sus intereses y su trabajo. Mira, tengo garganta desgarrada 3. Esto ha permitido reflejar durante tres temporadas de manera caricaturesca lo que somos y a veces nos cuesta admitir. La otra vez entré a un almacén súper chic y me compré como cinco camisas manga. Hemos tenido cercanía con la gente precisamente por un tema de identificación del mismo contenido, que las historias de nosotros son tan cotidianas que eso genera una empatía bien particular. Con el 2015 llega la cuarta temporada del penúltimo, que no solo traerá consigo más humor, sino la adición de una cuota femenina permanente. Se trata de Vanessa Bustamante, quien debutó en la tercera temporada. Y nos gustó mucho su estilo y la disposición de ella. Y bueno, entiende el tono y tiene tiempo para hacer los videos. Entonces eso es muy importante y le ha aportado mucho desde todo su talento. La cita con el humor en la cuarta temporada del penúltimo es todos los martes a las 8 de la noche a partir del 5 de mayo en www.elpenultimo.tv Voy a empezar una nueva vida. No importa es que mi guante...